¡Suscríbete al canal! Pero es que esos videos se grabaron ya hace un tiempo Y yo tengo rato sin grabar Y yo, ay, quiero grabar algo Y yo, a ver, ¿qué grabo? Lo primero que se me vengan, Donkey Kong Vamos a grabar Donkey Kong Entonces, aquí estamos con el episodio número 5 De Donkey Kong 64 Si mal no recuerdo, en el episodio pasado Rescatamos a Lanky Kong y a Teeny Kong Y hicimos un poquito de lo que era Angry Aztec Y bueno, chicos Ahora que me voy acordando El día de hoy vamos a hacer La espantosa carrera que viene En esa torre Es una carrera, chicos Ay, no, horrible No quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer Es parte del Juego, así que lo tengo que hacer Ok, ya, eso ya lo sabíamos Sí, lo mismo es con todos los Kong Cada quien tiene 5 bananas por juntar en cada mundo Así es, hay como En total serían 25 bananas doradas en cada mundo Así que... Ah, ok Eh, bueno Primero que nada Antes de empezar con esto de la carrera Eh, necesito ir con Cranky Con Funky Y con Candy Kong Para que nos den todos los materiales que tienen Ya, eh Donkey Kong y Diddy Kong Entonces necesito que estos Eh, Kong que acabo de rescatar Se actualicen Y pues, así poder Continuar con esto Ok, activamos el La ficha número 5 A ver, ¿cuántas monedas tengo? Tengo 5 monedas Necesito más monedas, la verdad No creo que Que Cranky, Funky y Candy Me la den barato Y me hagan una promoción Así que Creo que me van a cobrar A la de huevo normal Así que, a ver Vamos a entrar Activamos esa ficha Me pide 3 para el El lanzaflechas A ver, pues Vamos a comprarle el lanzaflechas Digo el lanzaflechas El lanzaflechas El lanzafluma Así es Es un lanzaplumas esto Sí, sí, sí A lo que tú quieras Eh, Funky Chao Adiós Lo único que quería era la pistolita Ok, ya tengo No, quería hacer eso Ya tengo la pistolita Oh Ahora necesito Más moneda Para Eh, ir a comp Ay, perdón Para ir a comprar El experimento de Cranky Me muera por acá Ah Voy a dar vueltas Chicos A buscar monedas Para Tini Y ahorita los veo Estoy recogiendo Por cierto Los plátanos De esta cueva Estoy pasando por una cueva Y todavía no encuentro moneda Estoy pasando por la cueva Y estoy recogiendo Estos plátanos Eh, por si Dicen de repente Eh, Tony ¿Por qué tienes más plátanos De lo normal? Eh, por esto Porque estoy recogiendo Estos plátanos En los que busco Moneda Así que A seguir buscando moneda Acá hay moneda Acá hay moneda Acá hay moneda Ok, ok, ok Son tres monedas Creo Una Dos Y tres Si son tres monedas Perfecto O sea Cualquier cosita Sirve A ver Vamos a ver Que nos da Cranky Con estas monedas Que tengo ahorita Uy Ah, rayos No, no llego A ver No importa No importa No importa Brincatini Por favor La neta Que necesito Que Cranky Ya me Me dé Una de las habilidades Más útiles De Tini Pero bueno Y me pide Tres monedas Para su experimento Ok Y su experimento Se llama Mini Monkey Ok Que es justamente El que necesitamos Para la carrera Ok Pues ya tenemos Este Y necesitamos Una moneda Creo Para conseguir El instrumento De Tini Así que Damn ¿Cómo le hago ahora? A ver Debería recoger Estas plátanas Que están también Para Lanky Pero No Voy a ir por ellos Después Así que A ver Cuidado Tini Por favor No te voy a sacar Otra vez Perfecto Ahí está Ahora Espérate Tú tienes el mapa De Tini Regresalo Regresame mi mapa Regresame mi mapa Soy el mapa Soy el mapa Ok No Ya hay demasiado Escándalo aquí Salgan Corran Ok A ver Vamos a ver si por aquí Encuentro más monedas Para Tini Chao Ok Ahí hay monedas El tesoro perdido De Tini Perfecto Buenas Seis monedas Perfecto Ahí está Ya tenemos Para el instrumento musical Perfecto Y ahí está Y me pide Tres monedas Perfecto Tengo seis Me van a sobrar tres Perfecto Saxofón Slam Oh yeah Tinicón Toca jazz Así es Ok No creo que esto Llegue a un Un punto En el que Se ponga incómodo Así que Chao Ok Entonces Ya tenemos Al corriente A Tini Con todo Con los experimentos Y con todo Las armas Y todo eso Así que Los veo Allí en la torre Donde iba a ser La espantosa carrera Así que Ahorita los veo Ok Ya estoy de regreso Y vamos a comenzar Con esto Ok Lo que necesito A ver Espérate Espérate Si mal no recuerdo Aquí tenía que haber Una ficha de saxofón Ah Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Antes de ir por eso En el episodio pasado Yo dije que la Banana dorada Que apareció Tina Por favor Gracias En la banana dorada Que apareció Hasta arriba de la torre Yo dije que era Para Tina Pero no es para Tina Es para Didicón Entonces lo que tengo que hacer Es ir a conseguir Los propulsores Para poder conseguir Esa o banana Y que así se desactive La ficha La ficha donde Necesitamos para Tocar el saxofón De Tina Entonces Agarramos el jetpack Y vamos Por la banana dorada Y así dice Donkey Kong Oh yeah Perfecto Así conseguimos La o banana Y se desbloquea Pues Au Ok Eso debió doler Y así conseguimos La ficha Del saxofón Para Tini Perfecto Y ahora sí Ya podemos Tocar el saxofón Ay no 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 Estoy más que Estoy 100% seguro Que va a requerir Esto más de un intento Así que Entramos en esto Porque como pudieron Ver la entrada De hasta arriba Es muy pequeño Swax Esta es una habilidad Para Que usa los cristales De coco Para poder Hacerla Bla 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 Si quieres regresar A la normalidad Presiona Z Y se hace la izquierda Perfecto Gracias Ok Como pudieron Como decía Si vieron La punta O la parte más alta De la torre Tenía un agujero Chiquito Entonces es por ahí Donde tenemos No quería hacer eso Como decía Lo que tengo que hacer Es tocar el saxofón Así Siendo chiquita Que buena tonada Ok Y así Nos llevas Quox Hasta la cima De la torre Ay Dios Ay Dios Yo estoy seguro Que Estoy seguro Que a lo mejor Este capítulo Se trata solamente De la carrera Es lo más probable Chicos Es lo más probable Así se las pongo De lo difícil Que está Y esta no es la única Hay otra carrera Más adelante Oh eh Esta vez Es solo Teeny Bueno Que tal si jugamos Una carrera Tienes que recoger 50 monedas Ok Va a estar más pesado De lo que pensaba Fuck Tengo que llegar primeras Y además Tengo que conseguir 50 monedas Y no tengo que chocar Con él Porque si no Me quita monedas Cuidado No me vayas a chocar Con él Ok A ver Cuidado por aquí Cuidado por allá Cuidado con la serpiente Que escupe fuego Cuidado por aquí Aléjate de mí Por favor Aléjate de mí A ver Esta carrera Está espantosa Ay cuidado Que a veces se agarra Demasiado vuelo A ver Parará Papapapaparará Y ahí está Primer fail Ya sabía que esto Iba a requerir Más de un intento Ya sabía Deja de reírte Y quiero otro intento Sí Lo que dice Ah eres muy lento Y muy torpe Tienes que hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Y creo que voy a ir cortando Hasta que sea el momento Para poder disfrutar un video bonito Ay si ya me quito moneda Perfecto ¡Frina, frena, frena! ¡Cuchito, bye! Vámonos por acá, vámonos por acá Ya tengo 26, 27, 28 ¿Saben qué? Voy a hacer safe state Espérate, espérate, espérate Voy a hacer safe state ¿Saben qué? Así me ahorro más tiempo Voy a hacer safe state, lo siento Y ya está el safe state, perfecto Ok, 30, 31, muy bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Frina, culiao! ¡Frina, frena, frena! ¡Maldita! ¡Frina la concha! ¡Ay, no! 36, perfecto 37, 38, 39, 40 Perfecto, nos faltan 10 Nos faltan 10 ¡No! ¡Alejate, mano! ¡Alejate, porfa! ¡Porfa, porfa, alejate! ¡Ya, ya, ya! ¡Que la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La 50! ¡La tengo! ¡La 50! ¡La 50! ¡Quédate, concha, tu madre! ¡Quédate, esto! ¡El segundo intento! ¡No necesita el safe state! ¡No necesita el safe state! ¡Oh, culiao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, epic win! ¡Epic win! Chicos, les juro que esta carrera salió más rápido de lo que normalmente sería O sea ¡Oh, shi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me la creo! ¡Ok! Pasamos lo peor Ya pasamos lo peor de este nivel, chicos A ver Ah, necesito hacer otra cosa con Tini A ver, pero Necesito saber si puedo hacer otra cosa con Tini Tini está muy limitada porque necesitamos a otro compañero A nuestro compañero Que ahí falta todavía otro compañero por rescatar Así que me voy a ir con Lanky Y voy a hacer todo lo que pueda Si ya sé que necesita las 5 bananas doradas Que él puede conseguir aquí Bla, bla, bla Entonces voy a ver que puedo hacer con Lanky Kong Voy a tratar Obviamente voy a conseguir Este, todas sus cosas Eh Eh Pues sí, eso Voy a conseguir sus cosas Así que Pues creo que cámara rápida Para conseguir todas sus cosas Así que ahorita los veo, chicos Y así obtenemos El instrumento Eh Tromboton Trombonón terremoto ¿What? Wow, esa risa ¿Qué onda? Ya había escuchado esa risa En Mario Kart 8 Pero bueno, ya, chao Ya tenemos todas las cosas de Lanky Kong Ya tenemos su arma Ya tenemos el experimento actualizado Y ya tenemos Eh El instrumento Así que, pues Ya tenemos a Lanky actualizado Y Ah Ahora que sigue con Lanky Ah, ya sé, ya sé, ya sé Voy a regresar otra vez al 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 castillo del camello Eh Porque ahí también hay cosas que hacer con Lanky Así que ahorita los veo, chicos Ok Aquí podemos presionar esto Para abrir la puerta Pero a ver No sé ustedes Pero eso que lanza Lanky Kong Parece como dulce Bueno, durante toda mi vida He pensado que eso es como gomita Entonces En realidad no sé qué fruta es Sinceramente Ni siquiera sé si esto es una fruta Parece una uva Eso sí Pero No sé Yo siempre pensé que era dulce Este Cuando era niño Y lo sigo pensando Entonces Pues eso Ok, a ver Aquí Hay mucho que hacer con Lanky Kong Creo que hay Tres cosas que hacer Creo O sea Tres de las cinco bananas doradas Están aquí, creo Entonces A ver Primero que nada Necesitamos Tocar la trompeta Esta Me encanta esa tonada Es una de las mejores tonadas En todo el juego La verdad Para mí Ok Entonces estos dragones Dinosaurios Se alzan Para poder llegar hasta Ese Ese barril De banana dorada Que es un minijuego En cada Creo que en cada mundo Hay minijuegos como estos Entonces A ver Aquí nos sirve esta habilidad Para poder escalar esto Y así Poder entrar A esta misión Vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer En este minijuego Ok 3D Turtle Troubles Ok Sí, tengo que mantener A las tortugas andando Y tengo que estarles dando De comer Hasta que me pidan de comer Ahí ya están Ya me están pidiendo de comer Ay, mamma mía Mamma mía Mamma mía No la suelten No la suelten No la suelten Ok Reload Help 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 Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ok Con A disparo Eh Y En el centro Manteniéndolo en el centro Es como recargo O sea Tengo que aplastarle A Para poder recargar Dios mío Qué tragonas son estas Ya Help Ok Me dice que mantenga Ese ritmo Ay 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 Ya perfecto Ya perfecto Perfecto Y así la pasamos Muy bien La hicimos Y así nos entregan La banana dorada Mientras más Obviamente Mientras más Estamos avanzando Más complicado Se hacen Estos minijuegos Pero pues Hay que aprovechar Que ahorita son muy sencillos Ok Eh Por cierto Ahorita que estamos haciendo Todo este tipo de cosas No les puedo asegurar Que Eh Que Este juego Lo saque al 100% Porque en mi vida Lo he sacado al 100% Es Es que son demasiadas cosas Pero voy a Hacer mi mayor esfuerzo Por sacar Muchas cosas La gran mayoría Así que Eh Pues eso Espero Espero que entiendan Porque Estoy más que seguro Que Hay gente Que Me está viendo Y que tampoco Lo ha pasado al 100% Si tú eres uno de esos Por favor Coméntalo No quiero ser el único Que nunca lo ha pasado Al 100% Así que bueno A ver Vamos a conseguir Estas bananas Y después vamos a ir Al otro lado De esta Del palacio Porque también hay otra cosa Que hay que hacer con lanky 14 15 16 17 Perfecto Ya tenemos las bananas Que estaban aquí Y ahora Esta es la habilidad Que decía Obviamente Bueno ya la mostré Hace rato Aquí todavía no podemos Hacer nada Aquí es con tínico Bueno Más adelante Haremos esta cosa Y más adelante Consiguiremos Una habilidad Muy especial Ok Entonces Ahora tengo que ir Por acá Al parecer son dos Nada más Dos bananas doradas Las que están aquí En este palacio Para lanky Así que Vamos allá A ver Lo que tengo que hacer Aquí Uy ahí hay monedas Moneditas Moneditas Aquí yo quiero moneditas A ver Vamos a presionar El switch Que se abre Este lugar Este panel Y ahí hay una Oh banana Cuidado Adiós mano Ok La verdad no Ah ok Tenía que vencer A los A los enemigos Para poder Que bajaran Estas cuerdas Para poder ir Por estas monedas Y por los plátanos Ok Entonces subimos Eh Voltea para el otro lado Como voltean Para el otro lado Ok Con R Voltean para el otro lado Si están ya colgados Ok Salto Y me volteo Muy bien Nos vamos Y nos vamos Perfecto Muy bien Ahora vamos por los plátanos De aquí Muy bien por el Si por los plátanos Y Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien Y ahora si Lo que tenemos que hacer En esta cosa chicos Es como Como el minijuego De Mario Bros 3 Que tenemos que encontrar Los pares Pero aquí obviamente Tenemos intentos ilimitados Entonces ¿Cómo identificamos Estos pares? Van a ser un sonidito Muy peculiar Y es así como Nos vamos a dar cuenta Entonces Este hace como Una silla Viejita Retorcida Y este hace Como Así como Cuando le agarran La nalguita Ahí en las caricaturas Oiga A ver Vamos para allá Entonces Este suena como Silla También hay que fijarse En los colores Que es así Más fácil De reconocer Ok Ahí encontramos un par Y siguen girando Así van a quedar Entonces este Y este Son los mismos Así es más fácil Reconocer los otros pares Entonces A ver Este de color verde Blanky Blanky Ahí está Ok Este de color verde Suena como Campanazos Estilo japonés Y Este otro suena Ya resucitaron No Este suena como A ver Si A cada rato Van a estar resucitando Estos Si los tenemos Que derrotar Así que Aguas con eso Se distraen un poco No te ven al instante Pero de todas formas Hay que prevenir A ver Quédate quieto Quédate quieto Mierda Ahí está Perfecto Entonces A ver El de arriba No sonó como A ver Este si sonó como Este A ver Entonces le apretamos Ahí Ah no Este suena como Campanazo Ahí A ver Entonces es este Y este Ahí está Perfecto Y las otras dos esquinas Son las respectivas Entonces Ahí Y Aquí Perfecto Y ahora Tú suenas Perfecto Y tú Como eructo Ok Entonces tú suenas Como eructo Entonces va como Va con este Y los otros dos azules Pues son los respectivos Ok Perfecto Y ahora Los últimos Un pedo Y Una caída O un mareón O no sé Este suena igual Ok Están pegaditos Estos Yo le di en la oreja Pero bueno A ver En la frente Ahí está Perfecto Este Y este Y así es como conseguimos La banana Perfecto Oh banana Y así conseguimos La segunda Oh banana De Lanky Kong Perfecto Y creo que ya es todo De aquí Del O sea En este lugar Ya es todo Para Lanky Así que Pues Pues de todas formas Si traigo a Tini No tiene sentido Solo podría recoger Estos Estas monedas Y los plátanos Vamos para allá De todas formas Si voy a Hacer eso Y de ahí Lo voy a dejar al video Así que pues En lo que recojo esto Chicos Hasta aquí Le vamos a dejar Al video Espero les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Ayúdenme con una Manita arriba Ok Tenemos 28 Bananas Ayúdenme con una Manita arriba Si te gustó el video Y si te ha gustado Todo lo que has visto En el canal Por favor Suscríbete Que se vienen más cosas Y bueno chicos En el próximo episodio De Donkey Kong 64 Pues continuaremos Con lo que es Este El mundo De Angry Aztec Creo que haré El del El El de la cueva Especial esta Que tienes un tiempo Límite Si voy a hacer el de Si en el próximo episodio Haremos la cueva Misión imposible Así se va a llamar eso La cueva Misión imposible Así que bueno chicos Nos vemos para el próximo episodio Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Por cierto Acá en la descripción Les dejo mis redes sociales Así como el canal de Twitch Nos vemos para el próximo episodio De Donkey Kong 64 Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Mua Mua para todos Mua para todos